hola amigos bienvenidos a mi canal hoy les traigo la parte número 5 de Boolean Iversary Edition que la serie estará completa en mi canal como nos quedamos después de hacer una misión después de la misión de Halloween así que ahora vamos a continuar con las misiones principales hay que ir a nuestro dormitorio ahorita bueno entramos y vamos a ver cuál es la misión ayuda a Gary me there you are come on I found something incredible hold on relax man I can't keep getting in trouble I can't get expelled again it's always about me with you me 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 I'm thinking bigger picture and you're worrying about getting into trouble you know what you really are something what bigger picture I'm we are gonna take over this school we are not taking over anything right now time and tide wait for no man my friend but it seems they do wait for a wannabe tough guy who's nothing but a little girl you're full of it so you keep telling me look now come on I promise you after this things are never going to be the same again oh I'm so excited I should have stopped taking those pills ages ago yeah right whatever you say Gary bueno dijo que Gary dejo de tomar sus pastillas porque está algo lo que huy hay clase así que me va a perseguir bueno creo que ya sé cuál misión es creo que es el fin del capítulo vamos a ver para dónde va Gary hey idiots jimmy's gonna kick your ass right jimmy i'm gonna give you something to tell your let's see you gonna start fighting girlie for fight yeah man I'm gonna give you something to me come look at the pistol he does vamos a usar los trucos, los golpes que aprendimos let's teach you a lesson bueno le quito el bate y luego le voy a pegar ahí está lo voy a soltar bueno ahora vamos al sótano bueno vamos a ver qué necesitamos hacer aquí bueno el interruptor de la puerta nada que difícil bueno hay que buscar una forma de entrar y ya la vi activamos el interruptor y ahora sí no podemos entrar como le vamos a dar al interruptor con esto hey jimmy si si no agarino y quiero tirar ahí adentro no creo que no le di ah una escoba que está por la pared cual escoba ah ya la vi hay que ir retrasado soy hay que ir retrasado soy jimmy 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 ya la reguella perdí mucho tiempo aquí porque no sé cómo apuntar ah ya, es que no me acordaba ahi esta puede gatear por el agujero con el agujero bueno me voy a quitar la luciera china ahi esta me voy a quedar agachado ahora hay que regresar bueno y como pueden ver aqui estan las calabazas aqui estan todas las calabazas de halloween asi que aqui pueden conseguirlas para desbloquear algo no me acuerdo que era lo que se desbloqueaba creo que es una mascara deisiete deisiete deciocho bueno aqui estan todas las calabazas veintiseis y aqui esta la ultima secreto desbloqueado cabeza de calabaza desbloqueada como pueden ver aqui hay un transistor por si lo necesitan bueno lo voy a tomar ya aqui esta el extintor bueno apagamos la caldera hay que correr bueno ya llegamos donde teniamos que venir esta justo ahi vamos a ver como se arma aqui bueno jimmy boy aqui estamos la caja el lugar donde esta escuela separa a los hombres de los chicos a los huesos a los huesos a los chavos y solo uno de nosotros es going to make it y es going to be me y es going to be me ladies and gentlemen boys and morons i give you russell oh man parecen que las canales clandestinas que hacen aqui now i hate you i know russell go beat that little jerk who said that nasty stuff to me about your mom and those barnyard animals what come here russell wants a ver si no me no pierdo contra russell no pierdo contra russell porque russell le da una buena coca que no le hace como su peserio uff eso dolió que apura pena que le bajo vida y el me bajo mucho de un solo golpe uff me bajo yo mismo todas mi vida uff ¿Listo? Me he terminado Rosado aquí. Me ha tumbado. Bueno, creo que comience de aquí de nuevo. Yo Rosado. Ojalá que comience de aquí porque no quiero volver a hacer todo. Bueno, adelantamos esto que ya lo vimos y ahora sí. Lo voy a cortar y lo voy a poner hasta que lo logre. ¿Dónde está mi portero? Bueno, así lo voy a ir acabando. Bueno, en realidad en el play no te lo había intentado derrotar de esta manera, haciéndolo que él se estrellado. Uy, me agarró. Corrí para el lado que no era. No me podía mover. No me podía mover. Ay, ahora me persigue. No me voy a hacer. si le bajo sus vidas bueno si tiene fuerza a genie para levantar a rosa uy una mas y aqui ya termina con rosa listo ecstatic! me encanta ver a dos morons por qué lo hiciste Gary? pensaba que éramos amigos amigos? tú y yo he tomado dumps que tienen más brains que tú amigo no he tomado esta escuela y eres una liabilidad nos vemos, moron bien hecho Jimmy si, genial qué malo tiempo estás bien, Russell? mira, nunca he dicho nada sobre tu mamá ni animales de agricultura ¿crees? no, pero quiero que no te dejes de burlar a la gente ¿por qué? porque hay un montón de niños alrededor de este lugar que necesitan una batalla y tú pones a los que no así que quiero que te dejes a mí y él oh, ok rosa 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 vean aquí es donde se acaba el capítulo 1 ahora vamos con el capítulo 2 Blue del niño rico pero este lugar es un rojo se sienta una cintura y hay otro y hay otro rosa y ahora ya podemos salir a la ciudad y lo bueno ya tenemos un poco más de campo para explorar bueno, jimmy la palabra en la calle es que eres algo de un pugilista no, señor nunca he pugilizado en mi vida ¿verdad? y que has estado diciendo algunas cosas divertidas sobre mí y algunos animales de jardín no nunca he dicho eso bueno, escucho a cosas, Hopkins y tú intenta quedarse fuera de problemas ahora ve a la cocina abajo en la cocina ayudándole a enseñarte una humildad ok, señor bueno, vamos a hacer esta misión de la enfermera de la cocina de la cocina de la cocina ¿y? ¿qué es para ti? hey, escuchen nos gusta boxar la arte noble y todo eso ¿por qué vayas a ir por nuestro gym en el viejo Bullworth Vale? definitivamente debemos estar sí, he oído muchas cosas sobre ti sí, lo que sea bueno, ya nos inventaron los ricos a su club bueno, voy a guardar antes de cualquier cosa y vamos a continuar con una misión ay, agarré una agonía que no quería bueno, ni modo bueno, voy guardando así uno así y así voy avanzando ya que por si algo le pasa al video y no se guarda lo vuelvo a grabar bueno, no voy a hacer esto bueno, no voy a hacer esto donde la cocinera a ver qué quiere cómpras de última hora bueno, vamos a hacer esta misión está fumando sobre la comida y tu asiento bueno, muy bueno ah, cuando duro ah, quietadir chica, que tiene sabor esto ¿só a verlo ya a verlo? claro tried and get some bits in it yo tengo la enfermedad de performance pese a su ah, 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 ah get used to it, chico eres un hombre es todo el surmán de aquí, mi amigo de eso, qué quieres nada el de la cabeza me lo hizo ¿só? oh, sí ¡Sí! Necesito que te vayas a la ciudad y coger un poco de carne y otras cosas para mí. Si, no, tendremos que ponerle una de las gatas de Ms. Phillips en la cacerola. Ok. Uh, déjame ver. Preciso de carne de la cuchilla. Oh, y una cuchilla de los barbers de mi cuchilla. Y, um... ¡Oh, sí! Unos nuevos cuchillos de Warneau. He tenido estas en la última turno. ¡Hajaja! ¡Haz, hurra! ¡Vate! ¡Ama la bicicleta! ¡Es esa pequeña máquina que está ahí por las gatas de la escuela! ¡Exacto! ¡Dios asqueroso! ¡Oh, hola! Bueno, vamos directo a las compras. Tengo tiempo para hacerlas hasta que... El círculo rojo alrededor del reloj llega hasta el final. Aquí está la bici. Como tenemos tres lugares a los que ir, no creo que sea tan difícil. Vamos a ver dónde es. Aquí está Jon Jon. Así le pega una patada al letrero. La carne en oferta que caduca a medianoche. Ah, sí, está aquí a la parra donde tengo que ir. Veo que me está lleno un poquito la llave al juego ahorita. Las cuchillas de Edna. Y el último objeto. Que son las bragas. Más siempre me confondo el botón en saltar y salieron en la bicicleta. Vamos a ver qué es. Bueno, es una bolsa. Es lo que estaba buscando. Coge el autobús. No sé porque con el autobús voy a llegar más rápido. Creo que aquí cerca hay una parada. Uy, perdón. Y ahora me persigue la policía. Como agarro el autobús. Ay, no me agarraron. He fracasado la misión. Bien, ahora sí vamos al autobús. Ya conseguí todo otra vez. Ustedes no lo habrán visto ya que lo voy a cortar en realidad. No sale tan largo el video. Y esté más o menos en los 20 minutos. Tomo el autobús. Ya, vamos para la siguiente. Lleva las cosas a Edna. Bueno, ya terminaron las clases así que ya no me van a agarrar los profesores. Y aquí están las cosas. Durará un mes, dice Dios. Bueno, 15 horas de recompensa. No, y otra. No hay que parar. No hay que parar. Bueno amigos, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Ya saben que pueden darle like al video, suscribirse a mi canal y compartirlo con sus amigos. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.